¿Por qué te estás y te encuentras en mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? Si te has preguntado por mí, si te duele mi ausencia Que ha cambiado en ti y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no he estado aquí, ya lo puedo encontrar De nuevo el sentido del aire Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber quién fue de ti Solo me evitan dolor Sente para la vida Quiero decir, saber de ti Quiero saber si es que aún me recuerdas Subir, descubrí, descubrí mi sentido Quise encontrar la manera de echarte al olvido Fue como intentar Detener el mar Con un puñado de arena Trampar, 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 borcar Tan grande fue esta pasión Que en mis sentidos Que en mis sentidos Quise encontrar la manera de echarte al olvido Que en mis sentidos Que en mis sentidos Que en mis sentidos Solo para ti Tu sabor y tu sabor Tu sabor y tu perfume quedaron en mi Desde que en mis sentidos Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí Ya lo puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Solo me evita el dolor Ya lo puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti De usted que no estás aquí Solo me evita el dolor Se levanta la vida Sin saber de ti Amor Si yo tengo que ver Sin ti no No, no, no.